No se pudo avanzar, seguiremos obviamente intentándolo, pero fuimos los que consideramos ya los temas de gasto público, pensando fundamentalmente en la transparencia, en la figura del Observatorio Ciudadano de Coparmex y Gerardo han estado impulsando y sentimos que por ahí va el camino en la definición de las prioridades del presupuesto. Desde luego lo felicito, señor rector, por lo que mencionó de abrir los estados financieros de la UNAM desde hace tiempo, realmente creo que es lo que hace mucha falta. Se han escrito muchos mitos sobre el tema de la opacidad o la transparencia, sin embargo lo que es real es que en la medida que haya más confianza en el uso de los recursos públicos, quizás va a ser más fácil poder obtener recursos adicionales en el presupuesto. Y creo que la educación pública desempeña un papel fundamental y la UNAM por supuesto también. Simplemente quería destacar el hecho de en mi gusto por esta reunión, obviamente ver al rector y ver desde luego a toda compañía el presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Voy a ser breve también, ya me dio la oportunidad a mi presidente de participar. Dejen decirle, señor rector, que estoy realmente encantado de su plática, es motivante y pues básicamente decirle que los 25 minutos me han parecido 10, espero que siga todavía un poco más. Pero decirle también que eso que viene compartiendo usted es algo que la Coparmex efectivamente ha trabajado hace muchos años, sin embargo no lo había escuchado de usted y aquí lo felicito por ello. Quisiera invitarlos, como que lo hay, ya comentó hace un momento su plática que ha estado en la Cámara de Diputados, que ha estado con los funcionadores, personalidades, ahora mismo está aquí con nosotros, se lo agradecemos. Pero supongo que también esto que acaba de compartirnos, si lo dice usted en las aulas, alguno de esos 342 mil alumnos que tiene por ahí, y si alguno llega a cumplir el sueño como usted de estar en esta universidad siendo el rector, queriendo ser el mejor rector, a lo mejor también motiva a que haya más ciudadanos responsables y que en unos poquitos años más tengan también a hacer, pues a compartir y dar a este país que tanto faltaría a hacer y a lo mejor también refundar el país como usted lo sugiere y de cuestión que yo estoy de acuerdo también. Lo felicito por su participación. Gracias. Hay una última, ya rápido comentario. Buenas noches, señor rector. Francisco Jaira, director de Coparmesa en Guadalajara, Jalisco. Tres cosas rápidas. Aquí hemos hablado de muchas cosas. Yo creo que hemos omigido mencionar que es el sindicato de maestros. Una parte muy importante para ponernos de acuerdo. Creo que la educación está prácticamente secuestrada por una maestra que no deja que avance. ¿Qué opinión me tiene de eso? Dos. En Jalisco, ahorita con la Universidad de Guadalajara, el día de hoy hicieron prácticamente colapsar una ciudad haciendo en las 100 de las principales arterias de Guadalajara. Hicieron un bloqueo en la Universidad de Guadalajara para pedir más recursos. Yo tengo entendido que ustedes hicieron un convenio para hacer en Guanajuato un campus. Creo que es el primero que sale de aquí, del DF. Dicen que la competencia es buena. A mí me gustaría invitarlo a que abrieran un campus en la ciudad de Guadalajara. Porque dicen que para que la cuña tiene que ser del mismo palo. Entonces, y ahí si manejan transparencia y manejan muchas cosas que ustedes ya están dando a conocer en estos tiempos actuales, pues yo creo que serían muy buenos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, doña Luz de Paduna, con una enorme sensibilidad, me dijo, oigo, usted no habló nada del ambiente. Eso es lo que quiso decir. Y tiene razón. Olvidé decir que hay muchos temas que no están ahí con los que yo creo que los mexicanos deberíamos tener un compromiso. Fíjese, el ambiente es uno de ellos. Yo no mencioné el gravísimo problema del agua que tenemos en en el país. No hablé de los migrantes, que son un asunto que tenemos que tomarnos muy en serio. Y no hablé de muchos, 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 la cultura. No hablé de muchas cosas porque no me da tiempo, pero yo quiero entender que aquí hay un planteamiento que es muy importante. Esto, créanme, no estoy simplemente respondiendo políticamente de manera correcta al planteamiento de usted. Incluso, como le digo, fue muy amable usted en su acercamiento. Pero yo creo que ese es, y más en un auditorio como este, es un tema esencial. Porque no podemos industrializar, no podemos generar un desarrollo económico a cualquier costo. Porque vamos a pagar las consecuencias. Y sí tenemos que pensar en un desarrollo que sea ambientalmente sostenible. Creo que tiene la razón. Creo que tenemos que hacer una revisión a fondo de lo que estamos haciendo cada quien en su pequeño espacio. Déjenme decirles, dentro de esos problemas que yo detecto y he encontrado en nuestra universidad, está el manejo del agua. Cuando uno revisa las fugas de agua, por ejemplo, Ciudad Universitaria tiene 60 años de haber sido edificada. Pues permítanme decirles que tenemos gravísimos problemas porque nuestro sistema hidráulico pues es de hace 60 años en una buena parte del campo. Porque nuestros sistemas no tienen nada que ver con sistemas ahorradores, responsables, respetuosos del manejo de los recursos naturales. porque nuestros cableados, por ejemplo, nuestras subestaciones, pues no se corresponden con lo que había antes y hacemos un desperdicio de energía con el costo y con el impacto que esto tiene en muchos sentidos. Entonces, estamos tratando, empezando realmente a plantearnos la posibilidad de tener un campus ecológico. Ojalá, nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a hacer el patronato. Decidió hacer una inversión en tres años de más de 600 millones de pesos para cablear Ciudad Universitaria, para hacer toda una transformación de ese sistema de energía, para meter sistemas ahorradores y para que no se vea, porque eso no se va a ver, pero sí va a tener un impacto importante. El número de kilómetros de cable que se va a requerir, por ejemplo, el que vamos a poner es como Ciudad Universitaria, Cuernavaca, ida y vuelta. Es lo que vamos a cablear. Y lo vamos a hacer en tres años. Y nos va a costar, para nosotros es mucho dinero, que no está en el presupuesto. De hecho, el patronato ha venido haciendo un cochinito durante los últimos tres años y ya vamos a lanzar muy pronto ya el proyecto para hacer las licitaciones correspondientes y empezar las obras. Lo que ustedes, señor Presidente, quisieran, en especial, y no porque doña Lourdes alumna sea egresada de la Facultad de Química, pero es una facultad en donde es muy fácil la conexión y la comunicación, como lo es en el caso de Contaduría o como lo es en el caso de la Facultad de Ingeniería. En algunas otras es un poco más complicado. Pero en la Facultad de Química están deseosos de tener este tipo de interacciones y en este tema, lo que se requiera y podamos apoyarnos, cuenten ustedes con nosotros. A don Enrique, decirle gracias por esto del peso moral de la UNAM. Tomo muy en cuenta su señalamiento de no hacer planteamientos generales. Tal vez equivoqué la estrategia con ustedes. Quise dar una panorámica más global, pero tomo muy en cuenta que en efecto tenemos que aterrizar más las cosas. Y tiene razón don César Chávez, cuando dice, oiga, pero está muy bien el qué, pero ¿y cómo? Y yo le iba a dar como respuesta a la que él ya me ganó. Es que lo hice para que me vuelvan a invitar. Se me han ocurrido algunas cosas, y más que se me han ocurrido, la verdad, he recogido de muchos universitarios universitarios. Cosas que habría que hacer.